Para ofrecer esa reflexión a la vez literaria y filosófica sobre una de las obras mayores de la literatura, La montaña mágica de Thomas Mann, es una obra de arte y yo pensaría que sin esa obra de arte la literatura no sería la misma, digamos, el campo de lo literario y la idea de la literatura, por lo menos en este siglo y en el pasado, en el siglo XXI y XX. No sé si podrías grabar la conferencia porque así me podría ayudar luego con apuntos para luego regresar, quizás con un escrito, Glorizet, si podrías hacerlo. Y en este momento ya la conferencia está haciendo. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. La montaña mágica de Thomas Mann está en sintonía, en consonancia, incluso musical, psicológicas, con esos tiempos inciertos que estamos viviendo en esa cuarentena. Y se trata en realidad de nuestro presente, y yo no quisiera decir actualidad porque eso remitiría más bien a un sentido periodístico. Son tiempos inciertos donde soledad y solidaridad se conyugan, donde esperanza y nihilismo se conyugan, donde egoísmo y utilitarismo se conyugan. Y obviamente esa antagonía, digamos, se presenta también en la montaña mágica. Hay mucha referencia en este momento a la literatura, en particular a la peste de Albert Camus, al de Camerón de Boccaccio, y obviamente al amor en los tiempos de Corera para remitir más bien a una expresión latina y tropical. Pero quizás la referencia que no se presenta, que es más cercana a lo que estamos viviendo, es el usar en el tejado de Jean Junot, que también presenta un tiempo de Corera. Y ya que estamos, digamos, en este modo europeo, desbordando, digamos, la especificidad del libro de Jean Junot, está esa obra universal, una vez más, que impregna al lector, que impregna todavía a los lectores, y que remite a esa fuerza antagónica de ideologías, de carácteres, de posturas, obviamente de posturas morales, el título que remite a lo que voy a comentar. Y estos antagonismos no significan, esa anteposición no significa una toma de partida en primera instancia, digamos. Hay una especie de relato neutral ahí. Bueno, algunas, rápidamente, muy rápidamente, algunas indicaciones sobre la obra. Para los que no la han leído, obviamente, y para los que la han leído ya hace tiempo, que la recuerdan vagamente, o los que obviamente estarán promovidos a leer. Pero, bueno, esa sinopsis, en realidad, ese pequeño resumen, no dice muy poco, y es muy pobre la relación con lo que es la obra, pero lo formula de manera didáctica en este momento. Y los que lo han leído, los que han leído la novela, o los que no la han leído, pues pueden situar a partir de esas reflexiones que desborda realmente, el marco específicamente estructural, literalmente, hablando de la obra. Situamos a Thomas Mann, nace en 1875 y muere en 1955. Va a tener una estadía a Davos, es un lugar donde ocurre la novela en gran medida, Davos en Suiza, en los Alpes, con su mujer Katia en 1911, que estaba tratada en un sanatorio, y empieza a escribir ahí La Montaña Mágica. Esa redacción de La Montaña Mágica se va a proseguir después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que también es un horizonte, una terra de fondo de la novela, y finalmente aparece en 1924. Bueno, en 1929 es el premio Nobel de Literatura, y luego Thomas Mann se exige a Suiza, se desprenden cada vez más, digamos, de la ideología nazi, y la condena desde 1933. Entonces se retira y prosigue, obviamente, sus exploraciones literarias, donde la ambivalencia entre vida y muerte, dolor y placer, enfermedad, son tan presentes al mismo tiempo que promulgan un intento de diagnóstico de lo que sería la civilización occidental, y entonces aparece ahí un diagnóstico en forma de crisis, digamoslo así. Brevemente, muy brevemente, pues al origen está ese personaje central, en el fondo, Hans Castorp, que hace una visita solamente de tres semanas a su primo, se llama Joachim Simpson, el cual está en tratamiento por una tuberculosis en un establecimiento, precisamente en un sanatorio, precisamente cerca de Davos, en los Alpes, entre Suiza y Alemania, y inmediatamente, pues, Thomas Mann nos presenta la visión de su héroe, que sufre innumerables modificaciones a medida que su estadía se prolonga más de lo debida en Berghof, que es el establecimiento. Podríamos decir que primero, digamos, nos situamos en un mundo exterior, en el fondo relativamente ordinario, y poco a poco, en esa vida tan especial, extraordinaria, ese modo extraordinario es un modo literario y filosófico a la vez, que es una puesta, por ejemplo, de las costumbres y de las condiciones humanas, la mirada de ese joven, que es un hombre mediocre, mediocre en el sentido original de la palabra, digamos, es un hombre ordinario, ordinario, es decir, tiene talentos, etc., pero no es un héroe, ni tampoco es una vil persona, tiene muchos modales, pues, sufre modificaciones y la mirada del mundo exterior se vuelve más interior, si quiere, por pequeñas, paulatinamente, es como si fuera un pintor, ¿no?, que plantea el cuadro y poco a poco hay pinceladas y hay modificaciones, y, obviamente, corresponde también a los adentro del establecimiento, donde hay muchísimas personas. Y algunos estudios o algunos resumen dicen que, pues, Hans Castor, pues, estaría desconectado de la realidad del mundo exterior. No, no es exactamente esto, no es que está desconectado, sino que hay una toma de conciencia aguda de lo que es la vida y se supera lo meramente ordinario, mecánicamente hablando, cuando se habla de la vida, para superar, elevarse, de eso se trata, hay una elevación, precisamente porque hemos subido de la montaña, y multiplica, entonces, las experiencias, los encuentros. Se encuentra con Ludovico Settembrini, personaje notable, es un pedálogo demócrata, es un progresista, crea en las luces, en el espíritu de las luces, la revolución, es un literato, un artista, es muy irónico, es decir, un italiano que quiere expresar todos los ideales occidentales en pro, digamos, de un nuevo humanismo. Está el médico, también, que coordina, si quiere, todo el establecimiento, es Berrens, al cual hay que añadir otro, es bastante irónico, pero también humano, está a cura de sus pacientes, es muy presente ahí. Al lado de otro doctor, más intrigante, inquietante, que es el doctor Krokowski, Krokowski, que es un psiquiatra, realidad, y que hace, será una expresión de Tomás Mas, una disección espiritual, entonces, ahí, lo fisiológico se complementa con lo anímico, lo que será tan importante en esa novela. Pero también, entonces, es cáustico, es pragmático, el doctor Berrens, y el otro es el doctor Krokowski, es intrigante, inquietante, podríamos decir casi que cínico, pero va a la profundidad, hacia la profundidad de los deseos oscuros de sus pacientes. Y los dos, finalmente, la psicología y la medicina se complementan aquí en los diagnósticos. Al lado del mentor, en fin, de lo que va a ser un mentor, que es ese italiano, esa tembrina, hay otro, que es León Naftas, un oscuro jesuita, un poco medieval, teócrata, cínico, en el fondo nihilista, hay una apropiación, un poco burla, digamos, del pensamiento nietzscheano aquí, y es un conservador, si no un reaccionario. Entonces, hay dos polos, el progresista y, digamos, el conservatorio, el comercio. Sí, en el Berghof, en ese establecimiento, pues, también, hay que decirlo, Castorp encuentra la pasión amorosa por la bella Claudia Cholcha, que es una rusa, en realidad, pero que se le da con ademanes franceses, y, entonces, acompaña a Castorp, veremos rápidamente al final si ese amor se concluye, y, entonces, en conjunto, podemos decir, para terminar esa breve sinopsis, es que Thomas Mann deseaba escribir un libro contradictorio con una visión clásica, lo logra, lo logra profundamente, y es una fascinación que ejerce tanto la enfermedad y la muerte, es decir, la fascinación entre vida y muerte que se da sobre el fondo de un diagnóstico de los avances de las diferentes ciencias humanas y científicas y sobre todo un diagnóstico de lo que es lo que podemos denominar retomando una conferencia que dio Albert Camus, una crisis del hombre, que es una crisis del hombre occidental, o como siquiera una crisis de la civilización occidental. Pero bueno, esta sinopsis, ese Rousseff, no dice profundamente lo que es la obra, es una, digamos, siempre hay un, hay algo impropio de un resumen cuando se trata de una obra de arte y sobre todo esta que es una obra mayor y sin la cual la literatura sería muy diferente, pienso yo, para el siglo XX y XXI. ¿Y por qué es impropio? Digamos, por dos, razones fundamentales es impropio porque precisamente no dice lo que es el desarrollo musical, los fraseos musicales que son esa obra. Podríamos comparar en realidad esa obra literaria a una sinfonía, por ejemplo, de Gustave Mahler que está presente de manera difusa en la obra y en otras obras de Thomas Mann. Entonces, es como esa sinfonía de Mahler que se despliega y que son largas oleadas musicales que se complementan, que se responden, que se amplifican, que se retoman, que se diversifican y donde se mezclan una insonación musical con una profunda agudez, digamos, de una realidad artística que impregna al oyente y a los espectadores cuando ven la sinfonía en Darcy y la sutilez, digamos, y los matices de las correspondencias, de las reapropiaciones, de las divergencias y de las modificaciones, eso no lo puede dar cuento un mero resumen. Además, está ese título extraño llamado Montaña Mágica, es la mágica, sí, hay un encanto, pero también es mágica, es un encanto un poco inquietante, es una ilusión también. Detrás está el famoso Fomacén Greggio, es decir, ese asombrarse que sería lo propio del filósofo según Platón, pero que puede ser algo patético, que es un patoso, es el término que emplea Platón, es decir, es un estado sufrido en el cual uno, gracias a una reapropiación de la razón, quiere provocar un sentido para la existencia humana, temas, temáticas que son tan importantes para este momento, para este momento de la obra. Y obviamente también hay algo faustiano, Fausto, digamos, Fausto de Goethe y ese mito tan moderno está por detrás en el Fausto de Goethe, Mestifoce, Mephistófeles, es menos inquietante que Fausto, es prácticamente más razonable en su decir que el mismo Fausto se inquieta un poquito del desenfreno que tiene Fausto. Y hay muchos Mephistófeles en realidad, disfrazados, los médicos, esos mentores en la obra y el Fausto en realidad sería nuestro personaje, nuestro Hans Castor, que se desborda y al mismo tiempo quiere llegar a una felicidad plena y al mismo tiempo empieza a conocerse a sí mismo y empieza quizás a intentar dirigirse a sí mismo. Y también por detrás está probablemente una evolución a la flauta encantada de Mozart en esa ópera. Entonces hay una ilusión en una insonación pero es a la vez un poco inquietante y obviamente en un resumen no puede aparecer, en un libro en resumen no puede aparecer. Pero también hay otra cosa muy importante es que entre el autor, lector y el personaje estamos preso del vértigo mismo de Castor. Es un vértigo que se nos da. ¿Por qué? Porque hay una vida propia del autor que se enuncia desde el inicio. Esa vida propia del autor también maneja a los personajes los abandona y dice que habrá de tal cual regresemos a tal vamos a abandonar un momento tal o cual personaje. Entonces obviamente eso le otorga una vida a los personajes como si los personajes tuvieran una vida propia un poco independiente del autor pero también está la primacía del autor la afirmación del autor y el lector tambalea preso de un vértigo como el mismo personaje y ese estatuto del lector de nosotros que va a la par con que se impregna en realidad de las turbulencias anímicas y también fisiológicas del personaje procede digamos a la vitalidad vitalismo inquietante que es propia de la obra y nos convierte al mismo tiempo que el personaje principal a un estatuto atópico es decir fuera de lugar que es propio de la filosofía y quizás también en parte que es propio del campo de la literatura piensa en lo siguiente yo aquí he hablado de muchos antagonismos pues regresamos un momentico sobre Settembrini ese progresista humanista y Nafta un conservador obviamente en la expresión que da en los discursos que enuncian hay obviamente una razón de apostar por los argumentos y la fuerza de Thomas Mann es presentar eso de una manera falsamente neutral falsamente objetiva pero hay un desbordamiento también en los discursos entonces hay un lirismo de Settembrini a veces que lo desborda completamente en una fe en un nuevo humanismo digo que podría ilustrar y salvar digamos lo que es la condición humana a partir de una sí es casi que una fe en el cultivo de la razón y también está esa mirada un poco inolente cínica y sospechosa de Nafta que apacigua Settembrini pero a veces esa misma mirada cínica se expresa líricamente y se desborda en contradicciones hay que recordar algo muy importante en este momento es que esos dos mentores en realidad quieren apoderarse quieren formar al joven cada uno tiene su aparece primero Settembrini en la novela luego Nafta pero se complementa muy bien de hecho prácticamente vive en el mismo lugar en la mitad de la novela ya Settembrini al inicio estaba en el sanatorio pero luego vive en el pueblo en Davos en una casa en un segundo piso cuando en el primero está Nafta y entonces es un complemento muy muy jovial para el lector y mucha ironía regresaré sobre ese tema de la ironía y obviamente ambos quieren apoderarse de Castor o sea formarlo quieren que sus ideas se impriman en la mente de Castor y regresemos un momentico a una charla anterior que yo había dado sobre el devenir maestro y discípulo una mirada desde la antigüedad y donde precisamente encontrábamos allí el hecho de que en la antigüedad pues el maestro en filosofía quería formar morderar al discípulo en alma y cuerpo y en pro obviamente de que él viva felizmente viva filosóficamente de tal manera que el discípulo tenía que convertir a su turno en un maestro y no quedarse en este estatuto aquí no estamos exactamente en esa posición porque hay el intento obviamente respetar cada uno de los mentores entre comillas respetan digamos lo que es Castor estamos con gente de bien yo no lo he dicho pero obviamente es el mundo de la gran burguesía es el mundo aristocrático y el sanatorio corresponde a esos grandes hoteles de lo que uno puede visitar ya y que corresponde a lo que es la Belle Epoque en Europa entonces ahí se mezcla digamos el placer de estar en un sitio bello y al mismo tiempo en una arquitectura bellísima pero al mismo tiempo es inquietante porque la enfermedad del dolor y la muerte están muy presentes hay que decir que la mayoría en el fondo no se curan se alivian pero muchos muchos mueren y aquí en ese intento entonces de los dos mentores de apoderarse digamos del espíritu de Castor nos alejamos un poquito de la visión clásica que ya había comentado de la relación tan específica entre maestro y discípulo en la antigüedad en pro de vivir felizmente en pro de vivir felizmente hay una tensión agónica y esa incertidumbre de los tiempos de la narración y que también son los tiempos nuestros pone en prueba entonces la verdad esos maestros de verdad que deberían representar esas figuras imponentes que simbólicamente representan el auge de saberes en las ciencias humanas y científicas pues se pone en quiebra y esos maestros de verdad tambalean y tambalean precisamente porque paulatinamente Castor se deshace digamos de la influencia de Settembrini y de Nafta se aleja paulatinamente digamos de ellos afirma algo porque los pone siempre en el fondo en cuestión y encuentra quizás un término medio que no es que no se vincula ni en relación con lo que dice Centembrini ni tampoco con lo que dice Nafta entonces incertidumbre de los tiempos que también son los nuestros incertidumbre de esos maestros de verdad los maestros de verdad tambalean en la novela pero en realidad lo que tambalea también es la verdad entonces es una crisis moral de esa misma verdad que remite que a veces especifica mi título de los andares morales hay una ironía muy fuerte obviamente que está presente por parte de Thomas Mann que mira con distancia crítica y también con ternura esos tiempos sabremos rápidamente que pero no lo sabemos desde el inicio que nos situamos antes de la primera guerra mundial pero son tiempos extraordinarios la cuestión del tiempo es sumamente importante la novela la reflexión sobre el tiempo entonces hay una insonación temporal si quiere que procede precisamente de ese andar Castor proviene de Hamburgo entonces en realidad habrá referencia al inicio y a la mitad de la novela al mar del norte al mar báltico y entonces claro vamos de la planicia si quiere del mar y de la planicia y subimos hacia la montaña es un primer andar muy importante y es un andar simbólico obviamente porque casi que es un efecto de aparente trascendencia de subimos a las alturas precisamente para oxigenarnos y tomar distancia y tener una visión para para sí para tener una visión amplia si se quiere de lo que es la realidad concreta y eso es importante y obviamente eso produce una ironía es una distancia crítica que es la distancia que es la ironía de la literatura del autor en esa y que revela digamos lo aparente afinidad de lo irónico entre entre lo que es el auge digamos de la filosofía Sócrates y su encuentro en la literatura que se hace desde Sócrates via esas obras de arte literarias que son los diálogos de Platón digamos de paso como una mini paréntesis que la montaña mágica ¿qué es exactamente? pues sí es una novela pero al mismo tiempo es un ensayo y se mezcla sutilmente las reflexiones filosóficas y una reflexión sobre las ciencias las diversas ciencias y una reflexión incluso sobre la condición humana con el acto literario y es logrado tan estrechamente que quiero decir que no está escrito bordamente se logra tan estrechamente por eso hablaba de una sinfonía de Maler desde el inicio que pasamos sutilmente de la reflexión filosófica en la formalidad literaria a la actitud y las acción de los personajes o que pasemos de la actitud actitudes actitudes y acción de los personajes a una una reflexión interior de índole filosófico las dos cosas se mezclan perfectamente y para mí a pesar de la amplitud cuantitativa en términos de página de lo que es la novela para mí en el fondo Thomas Mann es un bellísimo heredero de esos moralistas que se situaban entre el siglo XVI y XVIII y que preferían generalmente la lengua francesa para escurriñar el corazón del hombre de sus actitudes y adaptarse a esto que precisamente es un objeto muy fluido muy móvil y diverso que precisamente es el sujeto humano y hay algo de esto por lo menos es mi es mi postura yo estoy hablando de ironía voy a citar algunas páginas obviamente hay que hacerlo vamos a ver y aquí que habla Centembrini y dice cuando no es una forma directa y clásica de la retórica perfectamente inteligible para una menta sana la ironía se convierte en una frivolidad en un obstáculo para la civilización en un sucio coqueteo con la desidia en un vicio como la atmósfera en que vivimos parece ser muy favorable para el desarrollo de esa planta cenagosa espero mejor dicho me temo que usted me comprende y entonces claro la ironía porque va en contra de ese norte que anima profundamente a Centembrini que es precisamente el progreso para toda la humanidad la confianza en la razón es el espíritu de las luces y de la revolución francesa que lo anima pero frente a ese decir que es una postura la postura de un mentor de un maestro viene sobre la ironía y además de la escritura irónica del propio Thomas Mann viene también una desidencia irónica interior por parte de Castor que escuchó eso y dijo y se dice interiormente después de haber escuchado las palabras de su maestro entre comillas vaya vaya pensaba habla de la ironía en los mismos términos en que habla de la música ahora solo falta que la califique de políticamente sospechosa para ser exactos a partir del instante en que deja de ser un medio de enseñanza directa y clásica pero que sería una ironía que en ningún momento pudiera dar lugar al equívoco vamos digo yo puesto que también tengo derecho a opinar una ridiculez de maestro de escuela y comenta irónicamente Thomas Mann sobre esa incidencia interior de Castor tal es la ingratitud de la juventud en vías de formarse aceptas regalos para luego sacarles los defectos entonces es un pequeño indicio si quiere de los desdoblamientos irónicos del autor de los personajes de la situación digamos dramática porque la enfermedad está presente siempre que se da aquí y que nos ajustes y que desborde digamos lo que sería el marco tradicional de lo que es una novela que desborde también el marco de lo que sería propiamente un ensayo de la manera por ejemplo de Montaigne y que nos sitúa para mí en la gran tradición una vez más de los moralistas y que hace precisamente que esa pequeña resumen sinopsis que anunciaba desde el inicio es insuficiente no dice pero lo afirmaba irónicamente y didácticamente para situarlo sobre todo a los que no han podido acceder a esta novela entonces vida propia del autor vida propia de los personajes tambalea el lector al lado al lado del personaje es el tambalea el vértigo del personaje Castor es nuestro vértigo y aquí entonces se pone en cuestión en el fondo lo que es un tambaleo de la conciencia pero ya Thomas Mann lo había advertido había advertido al lector desde el inicio en una intención desde el autor obviamente una intención de disfrazarlas que juego que va a ser un juego con los lectores obviamente pero también que es un juego con los personajes dice Thomas Mann dirigiéndose esta historia se remonta a un tiempo muy lejano por así decirlo ya está completamente cubierta de una preciosa platina y por lo tanto es necesario contarla bajo la forma del pasado más remoto y más adelante pero para no oscurecer artificialmente una situación que de por sí está clara debemos señalar que la extrema antigüedad de nuestra historia se debe a que se desarrolle antes del gran vuelco del gran cambio que hizo tambalearse hasta los cimientos de nuestra vida y de nuestra conciencia se desarrolla o para evitar sistemáticamente el presente se desarrolló en otros tiempos en el pasado antaño en el mundo anterior a la gran guerra con cuya está comenzaron muchas cosas que en el fondo todavía no han dejado de comenzar y no han dejado de comenzar para nosotros pues se sabe muy bien que la primera guerra mundial produjo digamos es la causa de la segunda guerra mundial y esa segunda guerra mundial luego con su final y la antiposición de dos ideologías y luego su aparente resolución conlleva digamos a esa crisis mundial que muchos comentan por medio de escrito por medio de videos etc. y que nos sitúa precisamente sobre un diagnóstico de lo que serían occidentes y de sus valores y razón por la cual obviamente hay una gran sintonía si quiere de esos tiempos extraordinarios narrados por Thomas Mann con los nuestros pero lo más importante de ahí era esto que quiso tambalearse hasta los cimientos de nuestra vida y de nuestra conciencia entonces obviamente hay una correlación importante con 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 lo que ocurre voy a ir más hemos previsto muchas cosas pero habría que regresar a ciertos escritos que son anteriores a toda la montaña mágica en particular uno que se llama Tristan que es un en francés se dice un novel un cuento que anticipa brevemente lo que sería digamos un de los temas mayores que hay muchos de la montaña mágica por ejemplo el tema del del amor no consumida quizás no recíproco en una novela que se llama Tristan al mismo tiempo que ocurre un sanatorio prácticamente estamos con el mismo lugar hay algo pero también hay otros como Antonio Groger que es un relato prácticamente autobiográfico en realidad disfrazados de los amores juveniles que ha tenido Thomas Mann y otro que es señor y perro digamos de la relación entre un perro y su ama es el amo que habla todo el tiempo pero en realidad es un retrato psicológico de la relación entre ambos un retrato también del carácter del perro y obviamente de la psicología de su ama donde se nota en medio de la naturaleza una reflexión sobre la condición humana que no obvia obviamente una vez más la naturaleza y obviamente aquí hay mucha reflexión que anticipa y que son un preludio como un preludio musical con un pequeño fraseo antes de que todos los instrumentos se den a plenitud en la reapropiación melódica del fraseo inicial esto es así existir es que a la vez revela el mundo y proponerlo como una tarea la generosidad del perdón escribir es que es eso que revela el mundo y lo propone como una tarea la generosidad del lector quien dijo eso es San Paul Sartre en que es la literatura anticipada en por qué escribir es precisamente eso hay una generosidad ofrecida de Thomas Mann al lector pero una razonicidad que tiene que ver con el estatuto de lo que nosotros somos en tanto que lector de cara a literatura en tanto que somos una conciencia una conciencia en crisis porque estamos confrontados a decisiones y a valores morales todo esto aparece ahí con gran fuerza ese tiempo extraordinario que todo el tiempo aparece con la modulación mayor de la obra pues un indicio de ellos una pequeña referencia aquí capricho del mercurio es el capítulo los personajes deben tomarse la temperatura con ciertas frecuencias entonces hay todo unas prácticas unas reglas que se imponen y si se sube un poquito entonces viene el médico o viene la enfermera del turno y se prolonga entonces la estadía en la habitación o al contrario se prolonga muy a menudo la estadía en el sanatorio entonces hay algo que parece mecánico y artificial pero que se vuelve natural a medida que uno avanza en la novela y eso ordinar también es una ilusión extraordinaria que se provoca aquí y obviamente como a menudo a veces antes de las comidas y después algunos hacen la siesta algunos reposan en sus sillas tomando el sol pero con una cobija el tiempo también es caprichoso es verano pero de pronto puede quedar una nieve entonces en medio de esas montañas que también son un poco oscuras es unos alpes no tan joviales son inquietantes esa inquietud digamos de la montaña pues obviamente está en correspondencia con la inquietud anímica y los declivos fisiológicos que sufren los pacientes y el tiempo que es tiempo de la narración que es tiempo de la literatura y que debe ser el tiempo real de quien quiere conocerse a sí mismo es decir el tiempo precisamente de la filosofía aparece como un objeto de cuestionamiento un pequeño índice en capricho de Mercurio octubre comenzó como suele comenzar todos los meses el comienzo en sí mismo es completamente discreto y silencioso no presenta ningún signo especial marca ninguna de fuego el nuevo mes empieza a correr de una manera que escapa fácilmente a la atención cuando uno no se rige por un orden estricto el tiempo en realidad no presenta ninguna cesura no está en una tormenta ni suenan las trompetas cada vez que se inicia un nuevo mes o un nuevo año ni siquiera cuando se trata de un nuevo siglo son los hombres quienes disparan cañonazos y tocan las campanas para celebrar y es un pequeño mi pequeña referencia a esto que es que es tan tan presente en la obra que se reproduce todo el tiempo pues bien andares es momento de hablar de moral y de esos andares esos andares son andares en el sentido pleno de la palabra primero en el sentido obviamente de andar caminar desplazarse y eso es exactamente lo que ocurre más o menos entre mar del norte y mar báltico se sube de la llanura y se llega a la montaña entonces obviamente hay un desplazamiento si quiere y va a haber una expresión todo el tiempo que entra en consideración aquí los de arriba los de arriba es decir para hablar de nosotros los que estamos en el sanatorio los pacientes los de arriba porque no viven ya la manera de los de abajo los del valle y obviamente ese elevarse corresponde también a una transformación una modificación una vez más anímica y fisiológica esos andares son de diferentes modos hay andares solitarios Castor en ciertos momentos se va a desplazar regresaremos sobre esto y se desplaza y camina no ocurre a menudo digamos esa soledad y esa expresión íntima en el andar solo en la montaña a sentarse sobre un banco a admirar un lago que está por debajo de hecho pues agradezco la imagen que se puso de la ficha porque corresponde un poco simbólicamente digamos esos desplazamientos y las referencias topográficas que aparecen en la novela ese andar solitario entonces esas reflexiones pero muy a menudo ese andar es un andar amical es un andar entre los dos primos que se acompañan y es muy bonito porque se complementa hay discusiones pero también hay silencios hay atención hay respeto mutuo también por esos silencios por esas frases inconclusas o por ese modo tan complementario de darse en ese cultivo de la amistad el cultivo de la amistad simbólicamente también es un andar pero también hay un andar grupal para decirlo así colectivo pues a menudo son varios personajes entonces todos deciden de visitar por ejemplo una cascada tan importante es una especie de miniturismo si quiere que se ofrece aquí y que permite también aliviar un poco esos pulmones tan enfermos son tuberculosis o afecciones pulmonares que son tan presentes entonces hay que y pero en los diversos personajes hay correspondencia y también inimistades y obviamente en el standar grupal donde no estamos ya en el modo de la amistad pues aparece lo que la la disposición genial que había presentado Jean-Jacques Rousseau en su discurso sobre la inigualidad sobre los hombres la diferencia entre el amor propio y el amor de sí pues el amor propio en su sentimiento digamos la perspectiva de Rousseau mal o relativo y nace de donde de la comparación y de la reflexión no existe sino en sociedad es decir más de tres personas ya producen una sociedad si quiere donde cada uno se mira y donde el parecer predomina sobre el ser entonces obviamente la distinción entre el ser y el parecer que eso ocurre precisamente en la novela cuando hay disposiciones grupales sea en los andares en las caminatas que se dan fuera del sanatorio también se dan en el sanatorio mismo cuando van a comer en el restaurante etcétera o cuando juegan entonces hay mesa que están dispuestos de la novela es una narración que nosotros unos quieren sentarse con otros no siempre pueden se miran se escudriñan se inquietan a veces las conversaciones son sosas o superiores y el modo irónico también para distanciarse es la presencia de ese tembrini desde el inicio que opera poco a poco la manifestación de que ese andar digamos grupal yo digo andar grupal incluso para hablar del sanatorio porque obviamente es un andar en el pensamiento es un andar en la discusión ese andar grupal obviamente no es precisamente el andar amical amor propio entonces entonces es un movimiento que nos nos conlleva a sacrificar toda la imagen que el otro se hace de nosotros entonces no vivimos por nosotros sino en relación con la imagen que el otro supuestamente tendría sobre nosotros entonces estamos atrapados por el parecer porque obviamente la imagen que tiene el otro de nosotros puede modificarse como se modifica precisamente las impresiones narradas por Thomas Mann de los personajes entre sí es difusa divaga hay un vértigo digamos de esas impresiones y esos juicios como también hay unos juicios repetidos que son sosos donde ciertos personajes están encerrados digamos en lo dogmático y frente a ese amor propio está el amor de sí y al contrario según Rousseau que traigo a colación como manera una manera didáctica de hacer entender muy rápidamente lo que ocurre en la novela pero el amor de sí al contrario se trata de un sentimiento natural y bueno es para el hombre la forma que toma el instinto de conservación entonces y es la fuente de todas las afecciones para Rousseau sobre todo en su primer diálogo y en particular la piedad bien entendida y obviamente esto ocurre regresaré sobre esa cuestión del fondo del conocimiento de sí andar amical andar grupal yo le voy a leer otro que no aparece en la novela propiamente pero que es antecedida con ese cuento de señor y perro hay un andar animal andar al lado del animal digamos y para completar digamos ese para esa manera digamos de presentar las cosas pues bien aquí estamos sobre unos andares morales ¿por qué? porque siquiera hay un telón de fondo que es la moral la moral burguesa si quiere y que rige los comportamientos generales muy generales en ese anticipo de lo que vamos a entender cuando sería la primera guerra mundial pero los tiempos extraordinarios que son de la narración y la ilusión digamos fantasmagórica muy a menudo que provoca esa montaña mágica conlleva a una reapropiación muy fuerte de lo que estamos viviendo específicamente en este momento y hay una crisis de la moral Castor pues es relativamente huérfano rápidamente huérfano tiene una fuerte herencia es su abuelo y sus tíos están presentes en su educación digamos la vida está trazada por el primo por su primo y para él y en realidad para muchos de esos personajes ¿no? Moral de la gran burguesía pero moral digamos que serían los de una confianza digamos en esos valores que se desplazan hacia la esfera de lo público pero al mismo tiempo hay una especie de aburrimiento si quiere un sinsentido que nace un conformismo que no soluciona si quiere para decirlo así un borde a la mente ese término no correspondería a lo que es la novela que no que no no corresponde a plenitud a las inquietudes oscuras y profundas que son los de los personajes y la presencia misma del doctor Kronkowski con su disección espiritual muestra que por un lado estamos la moral pero también hay unos oscuros deseos que de no ser al ser tan reprimidos provocan enfermedades entonces una expresión psicosomática se da en los discursos de ese doctor que revela precisamente que hay una inconformidad en relación con la moral entonces por un lado en el fondo la decadencia de la moral que prefigura los tiempos horrendos que van a acontecer es decir la primera guerra mundial son para los personajes y en particular para el personaje principal no una decadencia de la moral sino una crisis íntima una crisis ética el el quiebre de la moral y yo le propongo rápidamente una definición de la moral se da en muchísimas partes de la novela cito solamente algunas páginas así como de manera ilustrativa estamos al inicio de la novela y dice dice oh es perfecto me gusta mucho ese pasaje porque dice mucho de lo que es la moral y de lo que es la inconsistencia de la moral que no corresponde a los oscuros deseos a los sentimientos profundas a las potencialidades inserado inscrita en cuerpo y alma en los individuos y dice Thomas Mann el hombre no solo vive su vida personal como individuo el hombre no solo vive su vida personal como individuo sino que consciente o inconscientemente también participa de la de su época y de la de sus contemporáneos así que por más que considerase las bases generales e impersonales de su existencia como bases inmediatas dada por naturaleza y permaneciese alejado de la idea de ejercer cualquier crítica contra ellas como era el caso del buen Hans Castor era muy posible que sintiese su bienestar moral ligeramente afectado por sus defectos el individuo puede tener presente toda clase de objetivos personales de fines de esperanzas de perspectivas de los cuales extrae la energía para los grandes esfuerzos y actividades ahora bien cuando lo impersonal que le rodea cuando la época misma a pesar de su agitación en el fondo esta falta de objetivos y de esperanzas cuando esta se le revela como una época sin esperanza sin perspectiva y sin rumbo y cuando la pregunta sobre el sentido último inmediato y más que personal de todos estos esfuerzos y actividades pregunta planteada de manera consciente o inconsciente pero planteada al fin y al cabo no encuentra otra respuesta que el silencio del vacío resultará inevitable que precisamente a los individuos más rectos esta circunstancia conlleve ciertos efectos paralizantes que por vía de lo espiritual y moral se extiende sobre toda la parte física y orgánica del individuo para estar dispuesto a realizar un esfuerzo considerable que rebase la medida de lo que comúnmente se practica aunque la época no puede dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿para qué? se requiere bien una independencia y una pureza moral que son raras y propias de una naturaleza heroica o bien una particular fortaleza de carácter Hans Castor no poseía ni lo uno ni lo otro y no era por lo tanto más que un hombre mediocre eso sí en uno de los sentidos más honorosos del término de un término medio entre exceso de lo ordinario de lo que puede ser una vida moralmente bella ahí se ve precisamente esa antiposición entre moral y ética y corresponde también a un diagnóstico de nuestro tiempo sobre el para qué sobre el mundo sí entonces hablo de otro mundo de esperanzas pero donde están ni siquiera donde está la figuración de esas esperanzas como podemos imaginarlas el sin sentido y el para qué se apropia y si no hay carácter fuerte si no hay heroísmo y obviamente el heroísmo dejó de ser desde hace mucho tiempo es el temo por ejemplo de esa novela de esos valores que ya no funciona pero que el personaje que el personaje quisiera imprimir el mundo sin lograrlo esa novela de Jean Genot el usar sobre el tejado al cual yo hacía referencia y es la razón por la cual tiene más presencia en realidad esa novela que la peste de Camus novelas que adora por otra parte que celebro y que gozo como lectores ahí está entonces esto del quiebre de la moral crisis de la moral y crisis de la formación moral entonces brevemente que es pues es el carácter es el carácter imperativo colectivo de la moral la moral es colectivo es imperioso para nosotros digámoslo brevemente digamos en la democracia occidental para que serían los valores de los derechos humanos que se inscriben como una moral pero esa moral no es suficiente para andar en la vida podemos respetar esa moral podemos modificar etcétera porque no responde a los profundos deseos a las inquietudes hondas entonces aquí frente a ese sistema de reglas que sería la moral aparece digamos un carácter más espontáneo más atractivo más individual más comunitario que más orgánico más vital que es la de la ética y que no es dada y que uno debe construir y obviamente frente a esa moral que está en criegue frente a esa decadencia digamos de la moral aparece una crisis en el sentido positivo de la ética es decir la crisis es decir bueno rápidamente crisis viene del verbo es un verbo sustantivo que viene del verbo que significa tomar una decisión en un proceso que clínicamente en medicina significa pues enunciar un diagnóstico cuando el paciente está en crisis significa que o puede salvarse o al día siguiente al contrario la enfermedad empeora situación crítica estamos como sobre un hilo si quiere y obviamente la crisis que es profundamente ética en un modo estetizante podré decir algo si tengo tiempo en relación con la música que aparece ahí esa ética estetizante pues hay que forjarla y es lo que intenta forjar polativamente desprendiéndose de esa idea de formación que presenten esos dos mentores frente a Castor entonces hay una ilusión también de la moral si quiere pero no hay una ilusión de la ética hay un intento difícil franqueado por diferentes etapas por diferentes andares morales los andares que se dan sean el pensamiento la comunicación dentro del sanatorio o de una pieza hacia la otra del espacio público digamos de lo que sería el restaurante hacia las piezas o hacia la terraza donde no se broncean los pobres donde se refrescan o se calientan o se descansan digamos los pacientes y entre ese andar digamos amical solitario o colectivo que aparece entre sanatorio y Davos y la montaña digamos y el lago precisamente pues se da el objeto mismo de de unos titubeos y de unos vértigos y esos vértigos frente a la decadencia moral son titubeos éticos los andares morales se vuelven unos andares éticos y obviamente sobre el sentido de la existencia implica también una contraposición entre fieldad y belleza placer y dolor vida y muerte tema profundo de de toda la obra de Thomas de Thomas Mann miramos un poquito ahora bien esta cuestión del dolor y del placer de la correlación paciente médico paciente psicólogo si quieren la el diagnóstico que operan los que operan los dos médicos son prudentes e inciertos es decir que Castor venía aquí a visitar su prima recuerden es una visita amical es casi con estadía para descansar un ratito pero Castor no está enfermo está aquí solamente por tres semanas y se va a prolongar y los años van a pasar y finalmente se diagnostica que es ah sí a partir de una radio ah tenía aquí estás un brote antiguo de una infección pulmonar y como tiene ahora un poco de fiebre puede ser que es eso la causa de ese rebote digamos de una enfermedad que no se sabía crónica hay una sospecha sería más prudente usted quedarse un rato además usted está a gusto está aquí está su prima bueno el pobre prima habrá que decir al momento dado pues su enfermedad se va a agravar tanto pero que querrá regresar está está hecho por la vida militar y regresa allí al valle en el fondo pero será por un tiempo largo y y regresa más enfermo y muere y muchos mueren entonces aquí hay una sospecha leve amena por parte del médico que diagnostica algo sin ser muy preciso que procura digamos una atención al decir que sería bueno quedarse un rato además usted está a gusto y poco a poco uno se instala digamos en la enfermedad entonces la correlación enfermedad-vida dolor y placer es tan fuerte si eso es un tema profundamente filosófico desde desde la antigüedad digamos del origen mismo del del filósofa el la correlación vida-muerte es tan presenta y hay una reflexión honda leo algunos algunos apartes de nuevo y han visto que el estilo de Thomas Mann corresponde precisamente a esos fraseos musicales de Gustave Mahler no estamos lejos a veces de lo que podía ocurrir con Proust es decir es una conciencia narrativa digamos o los efectos narrativos se presentan lo que es la duración propia de la conciencia y ahí podríamos recordar por nuestro momento lo que es Bergson en su antiposición de la comprensión del tiempo entre lo cuantitativo y lo cualitativo pero miren algunas aclaraciones ilustrativas del estilo y precisamente de esa correlación entre vida y muerte algunos pasajes cortos pero que son tan visibles y demasiados son muchos son muchos es un ejemplo dentro de muchos una vez más permítame permítame ingeniero dice el italiano Sentibrini permítame permítame ingeniero que le diga le diga Castor que le diga insisto sobre este punto que la única manera sana y noble es más la única manera sensata y religiosa de contemplar la muerte es considerarla y sentirla como una parte integrante como la sagrada condición sine qua non de la vida y no separarla de ella mediante alguna enterequía no verla como su antítesis y menos aún tratar de resistirse de manera antinatural pues eso sería justo lo contrario de lo sano noble sensato y religioso los antiguos decoraban su sarcófago como símbolo de la vida y la fecundidad incluso con símbolos obscenos según el concepto de religiosidad de los antiguos lo sagrado y lo obsceno con frecuencia se daban la mano aquellos hombres sabían honrar a la muerte mire la muerte es digna de honres en tanto es la cuna de la vida el seno materno de la renovación sin embargo vista como la antítesis de la vida y separada de ella se convierte en un fantasma en una máscara horrenda o en algo peor todavía porque la muerte entendida como fuerza espiritual independiente es una fuerza enteramente depravada cuya perversa seducción sin duda es sinónimo del más espantoso extravío del espíritu humano otras que en este momento para nosotros son anotaciones cuando uno extrae algo de lo que es precisamente una sinfonía literaria orquestrada de manera tan prestigiosa en donde el director se opaca dentro de las acciones y los hondos sentimientos de sus personajes pues obviamente aquí son meros apuntos para nosotros hay un pasaje más visible donde Castor entra en una especie de antigonismo poco a poco ha nacido el amor por Madame Chauchat que no es muy declarada y se da cuenta que Chauchat se ofrece como modelo hacia el médico que pinta el rostro lo descubre en una visita medical entonces hay cuadros etcétera entonces hay una reflexión sobre la pintura pero también sobre lo que es un cuerpo sano o enfermo y de manera derivada al preguntar detrás está la inquietud de de un amante que que en el fondo es celoso o sospecho algo será que el médico tuvo algo con esta Madame Chauchat dice entonces ¿qué es la vida? la vida y contesta el médico a las insistencias de Castor la vida es una mera oxidación de las proteínas de las células es de ahí de donde procede ese agradable calor animal que a veces se siente en exceso si vivir es morir esa es la cruda realidad una destrucción orgánica en francés una destrucción orgánica como dijo no sé qué francés con esa ligereza inata que los caracteriza por otra parte la vida huele a eso si pensamos otra cosa es porque nuestro fish está deformado entonces contesta Castor y cuando uno se interesa por la vida se interesa literalmente por la muerte no es cierto hombre cierta diferencia entre los dos sí que hay en la vida durante la transformación de la materia la forma persiste ¿para qué conservar la forma? dijo Hans Castor ¿cómo que para qué? esa pregunta no tiene nada de humanista la forma es una cosa muy relativa usted está disparado hoy está hecho un revolucionario pero voy a dejarle dijo el consejero el médico me estoy poniendo melancólico y se llevó una de sus enormes manos a los ojos me coja así de pronto he tomado café con ustedes tan agusti ahora me siento melancólico le digo ruego que me excusen me ha gustado mucho encontrarme entre ustedes he tenido un verdadero placer y aparece la pregunta repetida en muchísimas páginas ¿qué es la vida? es prodigiosa esas páginas una vez más una pequeña extracción iba a decir así que fisiológica o medical página por ejemplo bueno aquí yo estoy leyendo en la edición Pocket ¿qué es la vida? no se sabía sin duda tenía conciencia de ella desde el momento que era vida pero ella misma no sabía lo que era sin duda la conciencia en tanto sensibilidad hacia los estímulos se hacía patente incluso en la forma de vida inferiores y más primitiva y prosigue páginas páginas y regresa la pregunta la insistencia retórica sobre lo asombroso y lo inquietante que es de la vida y obviamente esa pregunta también va en relación con la muerte regresa la pregunta ¿qué era la vida? nadie lo sabía nadie conocía el punto de la naturaleza del que nací o en el que se encendía a partir de este punto nada era inmediato ni estaba mal mediado en el dominio de la vida la vida misma aparecía inmediata si algo se podía decir sobre este aspecto era lo siguiente su estructura debía de ser de una índole tan evolucionada que el mundo inanimado no tenía ninguna forma que se la asemejase ni remotamente entre la ameba y el animal vertebrado mediaba una distancia muy pequeña insignificante en comparación con la que existía entre el fenómeno más sencillo de la vida y esa naturaleza que ni siquiera merecía ser calificada de muerta puesto que era inorgánica y sigue, sigue y regresa la pregunta retórica que es una pregunta de insistencia de inquietud que atañe precisamente a la condición humana y de la extrañeza del hombre en relación con sí mismo y con su entorno regresa a unas páginas más adelante que era pues la vida era calor calor producido por un fenómeno sin sustancia propia que conservaba la forma era una fiebre de la materia que acompañaba el proceso de incesante descomposición e incesante recomposición de moléculas de proteína de una estructura infinitamente complicada e ingeniosa era el ser de lo que en realidad no puede ser de lo que únicamente se balancea en precario equilibrio con placer y dolor al mismo tiempo sobre el vértice dentro de ese complejísimo y febril proceso de descomposición y renovación no era materia y tampoco era espíritu entonces aquí aparece ese tema mayor y se menciona el dolor y el placer hay algo que remite precisamente hay un poquito de filosofía rápidamente y que remite a lo que es lo que aparece digamos con una discusión que anticipo en el fondo porque somos herederos de lo que aparece en esas famosas escuelas filosóficas helenísticas es decir a partir del siglo IV antes de Cristo contra digamos vamos a hacer un poco burdo esquemático en este momento contra lo que sería entre comillas el dualismo socrático-platónico la anteposición entre cuerpo y alma algunos recordarán esa frase el cuerpo es una carcel del alma yo estoy una vez más burdamente digo esas cosas porque Sócrates y Platón son más sutiles pero digamos que sí hay una hay una apuesta dualista y en la época helenística y aquí estoy hablando de cinismo del cinismo del escepticismo el de Pirón Pirón en el el hedonismo de Epicúreo y obviamente del estoicismo en la época helenística en ese periodo del siglo IV antes de Cristo que va a estar más o menos el primero la felicidad personal del individuo es la apuesta del discurso filosófico la felicidad personal del individuo el tema de la felicidad es un tema que aparece en Antonio Groger por ejemplo en esa novelita que aparece también en Tristan que aparece también en Señor y Perro que es como una especie de fábrica narrativa antes de esas grandes novelas esas obras de artes que son La montaña mágica La muerte de Menés y otras y la felicidad personal de Castor obviamente está en juego ahí que es el tema profundo y si trae al corazón ese tema porque también la correlación con la medición es fuerte entonces rápidamente en ese mundo antiguo el dolor en todas sus manifestaciones amenaza la felicidad en todos los aspectos de la vida el dolor el dolor la enfermedad amenaza en este momento también la felicidad de Castor la enfermedad de su primo la enfermedad de Madame Chochard etcétera él mismo no sabe muy bien hasta qué punto está enfermo y así la filosofía propone un conjunto de técnicas que tiende a dominar anular el dolor para que la felicidad sea posible el individuo debe aprender a conocer sus enemigos y cuáles son sus enemigos cuáles son las causas los efectos de la dinámica misma de ese enemigo pues ese enemigo es la enfermedad es el dolor en el espejo de su propio dolor se descubre a sí mismo es la famosa reapropiación del conocimiento de a ti mismo socrático se descubre a sí mismo vía la exploración de su cuerpo y de su espíritu nuevas fisiologías revelan la composición y los mecanismos del cuerpo nuevas psicologías analizan el funcionamiento de la sensibilidad y del pensamiento a partir de la afección se dan nuevas visiones del hombre y del mundo se pone en cara el concepto en causa el concepto de naturaleza el compartir los dolores percibir del alma del espíritu y del cuerpo se lleva a pensar la unidad de la persona la integridad o no de la persona la dignidad o no de la persona pero también la unidad misma de la persona el castor del inicio es el mismo que al final obviamente hay transformaciones y el autor es el mismo y nosotros lector que hemos tenido vértigo somos los mismos la prueba del dolor o del confinamiento si quiere en el sanatorio ahí en Davos o de nosotros es un momento de verdad y obviamente es el intento en esa filosofía analística del dominio de sí y de su destino y si hablo de esto es porque hay una repercusión una consonancia tremenda de la novela hay un término que emplea a castor a menudo poco a poco es un verbo gobernar gobernar significa para él él se retira a veces en su habitación o está en la terraza etcétera o en sus andares y está tan repleto de insoniaciones y reflexiones personales pero también preso de sus sentimientos hondos incluso de los sentimientos de afecto hacia su primo pero de ese amor incipiente hacia madame Chochá esta rusa que emplea gobernar que remite inevitablemente al gobierno de sí tan difícil filosóficamente y expresado como una tarea narrativa es decir hay que tener un estilo tremendo para tratar esto hay que tener no solamente formular sencillamente sino dar cuenta de encontrar un lenguaje que esté al tono obviamente con esta ese emprendimiento de sí y obviamente pues la correlación cuerpo-alma humanismo aparece aquí a menudo un indicio solamente de ello un indicio pero unas pequeñas referencias y poco a poco nos estamos acercando hacia un derrumbo o una esperanza final vamos a ver en unos diez minutos y ya miremos un pequeño pequeño aparte así de 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 esto centembrino dice porque cree obviamente en la fuerza de un humanismo y no cree y no quiere que el que el cuerpo vence esa fuerza de una razón ilustrada dice hay una fuerza un principio que afirma por encima de todo que cuente con mi más profundo respeto y amor y esa fuerza ese principio es el espíritu dice el maestro centembrino por grano que sea mi rechazo al ver que se opone al cuerpo una especie de sospechoso constructo mental de fantasma al que llaman el alma considero considero que en esta dualidad entre el espíritu y el cuerpo el cuerpo es el principio malo diabólico en tanto el cuerpo es naturaleza y la naturaleza entendida como antítesis del espíritu de la razón repito es mala es engañosa y nefasta me dice usted es humanista indudablemente lo soy pues soy un amigo del hombre como lo era prometeo un amante de la humanidad y de su nobleza pero esa nobleza radica en el espíritu en la razón y por eso será insostenible todo el reproche de oscorantismo cristiano y hay mucha entonces ambivalencia que recuerda el dualismo alma-cuerpo y al mismo tiempo correspondencia entrecha entre lo anímico o lo espiritual y lo somático que recuerda esas filosofías genísticas que acabo de comentar tan brevemente otro indicio de esto miren es precioso una vez más sentembrini pero es esto que escoge aparece de manera muy anterior a la cita ahora comentada no me hable de la espiritualización que puede resultar de la enfermedad una tesis que lanzó Castor porque de pronto en la enfermedad se encuentra algo que la enfermedad puede ser benévola para el cultivo del espíritu y para la construcción la elaboración de sí para la forjación digamos de un sentido de la existencia obviamente se levanta sentembrini con esa idea no me hable de la espiritualización que puede resultar la enfermedad por el amor de Dios no lo haga se reprocha a lo que él considera su discípulo un alma sin cuerpo es tan inhumano y espantosa como un cuerpo sin alma por cierto lo primero es una rara excepción y lo segundo es el pan nuestro de cada día por regla general es el cuerpo el que domina el que acapara toda la vida y se emancipa del modo más repugnante un hombre que lleva una vida de enfermo no es más que un cuerpo eso es lo que va contra la natura lo humillante pues en la mayoría de los casos tal hombre no vale mucho más que un cadáver y es extraño exclamó de pronto Joaquín el primo inquinándose hacia adelante para mirar su primo que caminaba al otro lado de sentembrini hace poco dijiste algo muy parecido ah sí dijo Hans Castor si es posible que me pasara por la cabeza algo parecido y hay mucha reflexión donde hay una vibranencia entre el modo espiritual y el modo somático o al contrario una confusión benévola por decir positivo justificada narrativamente y filosóficamente que ocurre en la novela y hemos hablado de naturaleza digamos una nueva visión del hombre una nueva visión de la naturaleza eso ocurre en hay una esa naturaleza ambigua que es esa montaña esa montaña que es mágica recuerde entonces hay un trasfondo topográfico real real pero al mismo tiempo hay una transformación por el lado del del escritor es como cuando digamos los impresionistas pintaban obviamente pintaban un acceso a la realidad que nosotros no vemos es decir hay una ilusión en la técnica digamos del uso de los colores del campo obviamente de la visión para dar lugar no solamente a una realidad sino dar lugar a lo que es o apoyarse a una idea digamos del arte de la belleza obviamente esto ocurre entonces si son los Alpes si es Davos si podríamos ir allá etcétera pero al mismo tiempo es una transformación que y esa difusa ese difuso paisaje que se modifica en relación con los sentimientos y la decadencia moral y el ejercicio crítico de de una ética es decir de una formación de una inquietud por sí se traduce en un momento dado en un pasaje maravilloso que es una tempestad de nieve en el cual Castor pues andó solo entonces andó etcétera con sus esquí hay una plenitud del paisaje prácticamente en su modo romántico y poco a poco se le inventa una tempestad no prevista así como ocurre en montaña cuando el tiempo cambia el tiempo cambia tanto y está preso y se mezcla narrativamente la la difusión la modificación del entorno climático topográfico etcétera con la difusión de los sentimientos hondos de Castor que se proyecta en relación con la realidad pero también en sus recuerdos donde los recuerdos se hacen presentes donde se mezclan prácticamente un diagnóstico de sí y donde piensa en varios momentos que puede morir ahí porque se pierde se agota para encontrar un camino y después se da cuenta que ha hecho diferente el mismo rodeo para encontrarse con el mismo punto y hay ensoñaciones lucideces hay cuerpo hay enfermedad salud todas esas temáticas se topan se mezclan y se justifican al mismo momento pequeño indicio de ello pequeña ilustración de este modo pero son páginas enteras están bien logradas es algo que logra hacer muy bien que logra hacer muy bien Tomás Mann comprendía que no tenía derecho a dramatizar está preso a la tempestad dado que era el mismo quien se había impuesto al que el reto y que cuánto la situación tenía de preocupante era entera responsabilidad suya no está mal se dijo y sintió que los músculos de la cara ya no respondían a los órdenes de su cerebro y no eran capaces de expresar nada ni temor ni córera ni desprecio pues estaban congelados ¿qué hacer ahora? ¿descender por aquí en diagonal y orientarme por instinto y ir siempre en contra del viento sin más? es más fácil decirlo que hacerlo se dijo con voz quebrada y sin resuelto y sin resuello pero hablando después de todo al mismo tiempo que se ponía en marcha algo tengo que hacer no puedo sentarme y esperar pues no tardaría en sepultarme esa más de incontable hexagónitos perfecto de agua cristalizada y si viniese a buscarme sentembriní con su silbato me encontraría aquí acurrucado con los ojos vidriosos y el gorro de esquí ladeado sobre la cabeza se dio cuenta de que hablaba consigo mismo y además en un tono bastante extraño se prohibió pues hablar pero volvió a hacerlo enseguida a media voz aunque sus labios eran tan pesados que renunció a moverlos y a pronunciar las consonantes labiales lo cual le recordó una situación anterior en la que le había ocurrido lo mismo cállate y trata de salir de aquí se dijo y rindió me parece que desvarías y que estás perdiendo la cabeza y en cierto sentido eso es grave entonces ese andar moral es un andar ético qué hacer por dónde andar es decir hay cruces de camino y ni siquiera hay camino el camino tiene que trazarlo uno y obviamente simbólicamente metafóricamente corresponde precisamente a las decisiones existenciales que uno debe tomar ese pasaje que ocupa muchas páginas es preciosa y narrativamente obviamente logra la lucidez componer entre lucidez y ensonación entre enfermedad y salud entre cuerpo entre resonancias somáticas y anímica y obviamente está la cuestión del estilo ya que hemos avanzado mucho no voy a ilustrarlo pero quiero decir que la cuestión del estilo es también el tiempo de la narración si hay una montaña mágica es porque también tenemos que llegar a la cumbre la cumbre del lenguaje es decir la cumbre del estilo para tratar estar en conformidad con los temas abordados y para también hacer una resonancia tal que uno a sí mismo se transforma transforma a los personajes y que produce un vértigo en el lector y en ese sentido es la razón por la cual yo decía desde el inicio que para mí Thomas Mann se insierte en la gran tradición de los moralistas también está Madame Chauchat hay una moral que es una música hay muchísimas páginas en donde ve que la moral transformada en ética es un andar también música hay una pieza de música de una ópera que suena todo el tiempo y que marca como la Madeleine de Proust que marca para Castor obviamente ese encuentro furtivo que tuvo como Madame Chauchat que es un hedonismo que quiere ser puro que no corresponde digamos al erotismo fuerte de otros rusos que les tocó en su habitación al inicio en el sanatorio que nacían el amor con ruido etcétera obviamente no se pronuncia el término de amor ni de la frénesis erótica pero suficientemente las palabras de Castor se dicen las cosas con modales y se marca una inapetencia y la manera indecorosa que Castor sufre esos embates que está escuchando al lado de su pieza entonces frente a un placer digamos que podríamos denominar vil hay la expresión de lo que sería un hedonismo puro a través de otra rusa otro modo aristocrático ruso-francés vía la presencia y la importancia de la música pues ya hemos avanzado bastante será el tiempo de conversar entonces para marcar aquí un fin y para marcar simbólicamente también un fin con la novela en correspondencia con nuestro tiempo y es cierto con los sentimientos que los atraviesan quizás en este momento quisiera decir que he hablado de andar solitario amical grupal de un andar animal pero también hay otros andares habrá otros andares y los hay en este momento son los de Castorp y también son los nuestros que al final de la novela no remita ya finalmente salió después de proceder de meses y meses pero donde reencontramos ese personaje pues en el campo de un campo de batalla entre trincheas y lo vemos por un breve momento pues avanzando con su ejército etcétera es la primera guerra mundial si pierde etcétera no sabremos qué va a pasar pero pues solamente realmente podríamos suponer que va a estallar una bomba etcétera que se va a salvar va a ser herido etcétera entonces es el el preludio en el fondo esa intención del autor al inicio se repercuta con esos tiempos sombrillos donde en uno de muy bien salidas pero hay luces hay claro claro oscuro y esos otros anderas en medio de esas batallas son también los nuestros hacia las trinjeras donde se salta y se agacha en la espera de una exitosa batalla donde el nuevo amanecer ocurre lo que ocurre con nuestros aconteceros diarios los nuestros en este momento y remita una cita de señor perro el tiempo y el olvido lo han ido cubriendo y sobre su fondo fangoso que es la base de toda vida seguimos viviendo le agradezco muchísimo su atención y me presto ahora una amable conversación con usted muchas gracias muy bien podemos proceder si quieren Groysette pueden podemos proceder si quieren buenos días ¿me escuchan? si Groysette bueno entonces agradecemos al profesor François y como lo mencionamos al principio ahorita vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia es decir las preguntas las intervenciones entonces las personas que estén interesadas en realizar una pregunta o una intervención pueden activar su micrófono y realizarla en este momento buenos días profesor François ¿cómo está? buen día buen día mi nombre es Martí Isabel quisiera hacerle una pregunta en el libro se menciona digamos también una referencia a la música a mí me interesa particularmente porque se mencionan varios artistas pero quizás la que más me interesa es porque Lindenbaum que es una canción de Schubert representa un ideal romántico de muerte en el personaje Castor al punto de que este personaje tarareaba el lit mientras combaten una batalla me gustaría que si esto me podía aclarar o sea esa relación de ideal romántico de muerte la novela se cierra sí 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 bien ese Castor en el fondo remita al romanticismo un poco alemán sí y por ejemplo podrías recordar el sufrimiento del joven Werther de Goethe que expresa ese algo romántico y si he hecho una mención al Fausto de Goethe es que ese misto de Fausto es muy presente en la obra de Thomas Mann ahí es difusa si quiere soy yo que de manera un poco exacerbada la mencioné al inicio pero él tiene una obra que se llama Doctor Faustus y esa ambivalencia entre la exploración de lo que podría ser el hombre desbordándose así y no limitándose digamos a la moral o limitándose digamos a lo que propone la ciencia de sus tiempos tal como aparece en la correlación entre Mephistopheles y Fausto en el Goethe está presente y es por eso que yo he mencionado y he insistido sobre digamos la relación entre lo que he denominado mentores y Castorp y asimismo en la novela bueno estamos ante la primera guerra mundial pero no está preciso son tiempos anteriores pero también son tiempos nuestros y si quieres ese personaje muy romántico de la alta provincia y de la gran burguesía muy joven todavía prometido digamos ser el gran heredero pues un buen ingeniero así que poco a poco se abre a sentimientos hasta ahora desconocidos aunque en su prima adolescencia tenía una amistad que remite digamos algo que que es la que remita a lo que es la novela corta de Antonio Groguer que es un relato autográfico una amistad platónica de tipo homosexual no consumida por parte de Thomas Mann y entonces la remisión a Madame Chochat le remite a un antiguo amigo si se confunde de manera y hay sentimiento confuso entre esa amistad antigua y ese amor incipiente naciente que nace para Madame Chochat y obviamente en esa alma buena pura en ese hombre mediocre en el buen sentido de la palabra obviamente Thomas Mann produce efectos románticos y uno de ellos obviamente es la remisión a Choubert como ideario romántico entonces son francés también podríamos pensar en Chopin si quieren en la sonata de Chopin etcétera son frases largas musicales que se repiten que producen una especie de melancolía en el corazón en el alma pero que corresponde a una declaración a una carta a una declaración ausada pero interrumpida que dio en un baile precisamente Castor para Madame Chochat y que va a ser simbólicamente y narrativamente como la modulación digamos y la repetición de ese amor que no logra agotarse pero que no logra expresarse porque Madame Chochat dice ah bueno juega un poco como el gato con el ratón o sea pues va a ser un buen amigo pero no hay una declaración finalmente partirá tiene que irse regresar a Rusia pero entonces pregunta por ella de manera de manera escondida de manera diplomática hacia los médicos finalmente regresará pero con otro personaje y viniendo de España y entonces no muere el amor pero sin embargo digamos ahí es la anteposición también filosófica muy conocida entre que es preferible el amante o el amado quien es más feliz y esa felicidad que no es colmada porque no hay una correspondencia total pues precisamente tiene que ver con los temas románticos razón por la cual Madame acoge digamos ese tipo de de música que se repite de manera constante y que es en el fondo enfermiza que remite a una especie no solamente está una sospecha de una enfermedad crónica en caso de Castor sino de una enfermedad anímica de la cual tendrá que aliviarse y que no termina o sea que se prolonga como acabas de decir hacia el final de la novela pero bueno no soy un especialista en música soy musicólogo buenos días buenos días y buen día hola Martín maestro François muy buenos días público primero que todo felicitarlo por su por su exposición se nota que bueno es una notable admiración la que le ha dejado la novela y lo ha sabido plasmar en esta exposición y con respecto a lo que preguntaba la la señora ahorita a mi a mi me parece pues hay que hacer como una una especie de conexiones me parece que que siendo Goethe el principal modelo de de Thomas Mann yo creo que casi en todas sus novelas hay una representación simbólica del idealismo del del romanticismo de hecho de hecho ahora maestro François usted ahora recordándonos la novela yo la leí hace varios años y ahora que nos contaba el pasaje de la tormenta de nieve es magnífica esa esa ese pasaje a mi ese pasaje siempre se me ha parecido o siempre siempre lo he identificado luego relacionado mucho con con la sinfonía número 4 de Brahms siempre incluso uno pensaría que podría identificarlo con qué sé yo con 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 el invierno con el movimiento invierno de Vivaldi pero yo identifico ese pasaje con la potencia y la fuerza casi que delirante de la sinfonía cuarta de Brahms y sobre todo en el primer movimiento y y no es gratuito no es fortuito que pues Brahms en música sea sea el exponente máximo del romanticismo alemán y y por otro lado habría que pensar que si el modelo de 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 Thomas Mann fue un poeta Goethe yo creo que el el maestro François también ha hecho ver cómo hay una correlación entre entre el paisaje y el y el individuo entre el mundo exterior y las fuerzas que que se revuelven en ese mundo exterior bien sean en el sanatorio o afuera en las caminatas en la montaña y lo que pasa al interior de los personajes eso es muy típico del romanticismo el mundo exterior como reflejo de ese mundo interior entonces bueno por un lado es curioso que uno no asocie ese pasaje de de la tormenta de nieve con con Vivaldi que sería como una 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 relación bien explícita porque el el movimiento se llama invierno pero yo lo relaciono con con el primer movimiento de la de la cuarta de Brahms y y sobre todo y y sobre todo pienso yo que que al tratarse de un escritor que tiene como como modelo a un poeta yo creo que que Thomas Mann encuentra en la música el aspecto el aspecto sublime del arte y esa música la encuentra en el paisaje porque las y no solamente en el paisaje exterior sino en el en el paisaje interior de los de los personajes en la construcción de los perfiles de los personajes yo creo que Castor tal vez es el el personaje mejor logrado de todas las novelas de Mann sin ser pues un especialista yo en Thomas Mann pero pero es es un personaje de una inocencia despojado de un poco de de aspectos que que luego inicia una lucha moral por lo que le dice el uno por lo que le dice el otro por lo que le dice el médico el progresista por lo que le dice el conservador Mann esta Mann escribe esta esta novela también en pleno ascenso de Hitler y una un derrumbe de 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 la humanidad en términos de valores esta exiliado luego en 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 Estados Unidos entonces pienso que 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 Thomas Mann encuentra en la naturaleza esa gran expresión de 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 la música y la música como el el arte máximo de 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 exponer la condición humana pero también hay una 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 condición en el andar en en la montaña en en el paisaje entonces hay hay una estrecha relación entre siempre va a haber una estrecha relación entre el romanticismo y y y las no y los personajes y los ambientes de Thomas Mann y entonces para cerrar para finalizar esta breve intervención es 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 increíble como pues a mí personalmente como lector Thomas Mann hace que yo identifique ese pasaje de la tormenta con con ese primer movimiento de Brahms y nunca lo menciona no sé si lo habrá mencionado en otro ensayo sobre música que por ahí vi que ya referenciaron pero pero es increíble cómo logra referenciarlo con el con el romanticismo musical de de Alemania muchas gracias maestro François excelente exposición muy muy sentida también unos conceptos filosóficos muy valiosos muchas gracias gracias a ti Martín y por esta por ese comentario bueno entonces tendré que poderme escuchar el primer movimiento de la cuarta de Brahms para ver si si se da pero tiene razón el estilo también es es una expresión musical y la música está presente comentario que se me hizo antes de tu intervención también yo mismo intenté decir algo sobre esto pero no hagamos de manos un mero romántico si hay expresiones románticas es verdad en ese personaje pero también hay como decir no hay una sola y única naturaleza ni tampoco hay un único carácter hay modificación del carácter y modificación del paisaje a veces la modificación del paisaje no da cuenta de la modificación del carácter hay anteposición entre el hombre y la naturaleza y a veces hay completud y esa naturaleza es romántico si a veces corresponde al ideal romántico sea de un espectáculo digamos un panorama que se ofrece sobre todo cuando ellos toman un poco de altura y admiran por ejemplo el lago etcétera o la gente con hormiguitos ahí que se desplazan en el pueblo y corresponde a esas visiones románticas que tenemos sobre el paisaje que corresponde un poquito si quiere al afiche pero también hay la otra expresión romántica de una naturaleza donde el genio del hombre se encuentra con un sublime de la naturaleza una expresión romántica típica que corresponde a cuadros y a expresiones musicales pero también hay una naturaleza un poco inquietante donde hay pinceladas narrativas donde vemos la naturaleza cambiante el clima que se cambia donde hay expresiones muy circunscritas que denotan digamos un puntillismo eficaz que no remita digamos expresión romántica digamos espectacular del hombre de cara a la naturaleza por ejemplo hay intervenciones así que montan ese quiebre romántico en un momento dado la novela de Castor se dio una simpatía una filantropía hacia hacia los pacientes y escribe cartas y ofrece flores rápidamente se descubre que es él con su primo que lo acompaña de mala ganas en ese proceso acompañando digamos mostrando una especie de simpatía está ganado por un difuso humanismo de Santimbrini pero que es modificado y da como unos gestos cartas flores etcétera y van a estar presentes también al lecho de una enferma que son jóvenes también se muestra el dolor de personas jóvenes el dolor de una madre que tiene unos gemelos que perdió un hijo que iba a perder al otro una especie de locura se acapara del desenfreno desolado y infeliz de algunos pacientes pero también vemos los cuerpos enfermos vemos el declive de los cuerpos de los cuerpos jóvenes dentro de estos hay una lo que será una amiga aquí no hay amor etcétera acompañan a una joven y terminan esas andanzas en la natura cerca del pueblo estamos en la campiña y de repente llegan a lo que la muchacha quería llegar es un cementerio ahí y estar enfrente a una tumba que ha sido cavada uno entiende que puede ser que será la suya o simbólicamente será la suya y entonces el paisaje ya deja de ser romántico ya deja de ser sublime es natural no es artificial pero es como un poco en la novela de Flaubert Madame Bovary para mostrar los decillos de una mujer preso de la moral burguesa provinciana del mundo término para ella tiene que unos 30 años esto recuerdo también la mujer de 30 años de Balzac y para mostrar que está encerrado y preso pues hay una apertura luego de la descripción de lo que es la ciudad pequeña y uno piensa que va a abrirse hacia una exterioridad prometedora y que conduce ese camino fuera de la ciudad pues al cementerio entonces hay elementos sí que recuerda digamos que son una alusión a los ideales románticos pero se desborda esos momentos románticos y hay expresiones que anuncia el criemo del romanticismo que anuncia la crisis de valores las desconstrucciones artísticas estéticas y morales que se darán por grandes artistas durante y después de la primera guerra mundial a lo cual paradójicamente tenemos que añadir que después que hay una esperanza en todos porque después de la primera guerra mundial viene el breve momento de la bella época de la bella época que termina con la famosa crisis del 1929 la crisis económica y social que a su turno en general no será la última causa pero una de ellas que en general la segunda guerra mundial entonces podemos estamos así estamos en un post romanticismo estamos en un post romanticismo estamos en una especie de post romanticismo que que en el fondo anuncia a la vez una incertidumbre inquietante y unas luces fugaces que ya no corresponde a los tempos musicales que tú comentaste pero que hay que tener en cuenta obviamente pero muchas gracias voy a ir a Brahms entonces voy a escuchar ese primer movimiento de la cuarta simbónica ¿algunas otras personas quieren decir algo? comentar yo quisiera participar profesor 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 Sí, creo que hemos comentado varias veces la montaña mágica de manera informal, de manera personal. Y hay unos elementos que a raíz de tu exposición me dan muchas luces, incluso pues lo pongo en público en el desarrollo de mi trabajo de tesis y doctoral. Y hay un elemento esencial ahí que me está dando vueltas y tiene que ver con la secularización. Y esa secularización que yo lo veo como una especie de melancolía, de aceptación de esta sociedad pues romántica, como decía el anterior participante, en la cual la aceptación, esa melancolía, la imposibilidad, la trascendencia que conlleva a construir una actitud inmanente de vida, pues genera una crisis absoluta frente al hombre. Esa muerte de Dios, por decirlo así, esa promesa, la trascendencia, la razón como fundamento esencial en la ética, fundado también en esa secularización, pues pone al hombre una crisis absoluta en la cual esa vida burguesa resulta vacía para aquel cuya promesa burguesa ya tiene agotada. Y cuando el trabajo emerge en la sociedad, como esa posibilidad de que la pobreza pueda ser superada ya en una condición inherente al pobre, sino que a través del trabajo se podrían acceder a unas mejores condiciones de vida material, pues digamos que el aristócrata que queda insertado en esa estructura burguesa, donde pueda acceder a los bienes materiales, a la buena vida, como era Hans Castor, ¿no? Pues hemos comentado, le gustaba la buena vida, pero eso no la llenaba. Entonces se va a esa montaña donde están los enfermos, esa montaña mágica, además con esa ruptura, con esa digresión que hace Thomas Mann a lo largo de su novela en relación con el tiempo y el espacio. Y resulta que allá donde están los enfermos, son los que realmente terminamos pensando en el fondo, al final de la novela, es que los enfermos están abajo y no arriba, y que arriba se haya una posibilidad de sanación, de curación en la medida que se ha roto con ese esquema, con esa promesa burguesa que es lo único que puede ofrecerse en el valle, abajo en la planicie, y la montaña podría resultar algo muy interesante allí. Esa secularización es la que yo veo como una posibilidad de aceptación, de trascendencia que hace entonces que genere ese desencanto y una tensión también que se va a ver franco-alemana, digo yo, y cuando tú haces la cita, ¿cómo Mann va a decir que los franceses son superfluos? Esa tensión está en relación con la diferenciación que muy bien hacen los escritores como el sociólogo, ah, se me escapan los perellías, ¿no? Que va a diferenciar entre la civilización francesa y la cultura alemana. Esos alemanes que dependían de la corte, los cortesanos alemanes eran muy dependientes de la corte francesa, como tú bien sabes, pues el público en general también, creo que también lo tienen claro. Y entonces, digamos que el propósito, y eso se ve en Goethe también, es a través de la cultura generar un desarrollo, digamos que esté, una identidad, digamos, alemana, cruciana en ese caso, digamos, en la cual se desligase la aristocracia superflua que copiaba a los franceses, y esa aristocracia alemana, que como bien lo dice Lías, tenía que, en sus discursos, tenían que hacer cuatro o cinco citas en francés para sentirse de mucha, de muy alta alcurnia aristocrática, y también de un vulgo que también despreciaban. Entonces aparece una especie de casta intermedia de identidad que está fundada en esa cultura que es la formación espiritual y cultural. Y entonces ahí hay un ejemplo clave que es, por ejemplo, la Boinghete, con su obra Los años de aprendizaje de Virgen Maestra, ¿no? Que lo traducen como Guillermo el Maestro, como él hace uso de esa representación cortesana, ese tránsito de la publicidad representativa cortesana y esa entrada a la publicidad burguesa en la cual, en la época cortesana, implicaba, como Virgen Maestra, que yo creo que uno lo puede ver reflejado hoy en esa crisis, es que había que dedicarse a las artes, ¿no? Virgen Maestra tenía que ser un, intentaba ser un dramaturgo, pero digamos que eso entra en conflicto con esa decisión entre lo público y lo privado, porque una vez que se da, digamos, el desarrollo del mundo burgués, esa posibilidad de representación en lo público, que uno tenga el reconocimiento, eso que da origen a la palabra fama, ¿no? Y en contraste, como muy bien hace Foucault uso de la palabra, y que creo que tiene el sentido más original en francés, pues el hombre infame es el que no tiene fama, la fama es el reconocimiento público, ¿no? Por tanto, tener mala fama, diría uno, que es un sinsentido, porque tener mala fama no podría existir, es fame o fe, no infame, ¿no? Y esa posibilidad de reconocimiento público, digamos, en el mundo, en este mundo inmanente, sin trascendencia, era la única posibilidad de desarrollo, digamos, que tenía esta sociedad, pero con esa posibilidad, pero en medio de eso es que era una especie como de tránsito hacia una posible trascendencia que en el fondo tenía todo a través de este mundo cristiano-católico. Con esa ruptura, con esa secularización que te pone en crisis esa posibilidad de la trascendencia, entonces no queda más, no queda ni siquiera la posibilidad de la representación cortesana, porque se entra en una publicidad burguesa en la cual solamente esa publicidad ya no es un reconocimiento de lo público, que uno como individuo, sino que se pone en función de todo el desarrollo comercial y el capital, evidentemente pone a esos hombres que estaban buscando una ilustración, un mayor desarrollo del culto de la espiritualidad, en una crisis irresolvible en la medida que ven que, además, tienen que insertarse en el proceso productivo, porque si no se hacen hombres infames, en el último caso. O sea, esa fama simplemente es válida, ya no como la posibilidad de las artes y la construcción de una elaboración espiritual, como podría plantearse Temprini de una manera un poco ideológica, pues, por decirlo así. Temprini es una especie como de doctrinario de la ilustración, ¿no? Es reflexivo también ahí, se mete esas tesis de la ilustración y lo asume como la doctrina, casi que pone reflexivo, es un personaje muy contradictorio en ese aspecto. Entonces, creo que lo que tú señalas ahí, y a mí, pues, es muy importante que nos desvela esa crisis, digamos, de la imposibilidad, y es un tema que tú manejas con mucha profundidad, de aceptación de una condición moral de orden inmanente, al estilo lo estoico, en la cual tú asumo que mi vida es esta, y lo único que puedo quedar son mis obras, y no hay más. Creo que para mí eso es uno de los elementos esenciales ahí que quedan puestos en escena. Muchas gracias, Francisco, quería hacer esos comentarios porque hay muchos elementos ahí, sobre todo la secularización que es muy importante para mí, entre mi búsqueda. Creo que me ha despierto una, digamos, una reflexión frente a eso que evidentemente la tendré que elaborar y profundizar en mi propuesta de investigación. Muchas gracias, François, por esa maravillosa exposición. Gracias, gracias Hugo, por ese comentario que provoca para ti mismo una exploración de tus investigaciones. Bueno, hay mucha ironía, ¿no? Bueno, ese modo ligero, digamos, de los franceses, en realidad es bastante serio la afirmación detrás de esta niche, hay un modo muy nicheado también en ese modo de subir y de no buscar una nueva trascendencia, sino precisamente de desembarazarse de valores que son vanos. Y luego se regresará al valle, pero la felicidad no será completa. Y ese modo liviano, ligero, cuando, de manera, habla, digamos, en ese pasaje, pues, en realidad, remite a un profundo conocimiento, incluso amor de la civilización francesa. Bueno, Thomas Mann hablaba muy bien francés. Y detrás, obviamente, ese amor de nicho por los moralistas y en que una superficie por profundidad, donde la expresión de la profundidad se da a flor de piel, digamos, así. Eso está muy presente. Pero sí hay una crisis de los valores morales. Digamos, hay una decadencia de los valores morales y hay una crisis de la ética que hay que entender como la búsqueda de caminas, la comprobación de caminas, y al mismo tiempo, prácticamente una ironía a veces es que se vuelve sarcasmo cuando Castor se da cuenta de que las ideologías de sus dos maestros o mentores no responden a cabalidad a sus inquietudes profundas y son contradictorias porque se requieren entre sí el uno y el otro. Los dos mentores se exigen y se requieren y saben muy bien cuáles son sus apetencias, sus alcances, sus límites. De hecho, viven prácticamente, como lo he dicho, en la misma casa. Y hay mucha ironía por parte de Mann. Obviamente, la preferencia de Mann va a Centembrini y a todos los, pero exagera a veces su lirismo, Adrel. Y el otro que está presente, Nafta, pues, ha hecho una lectura demasiado... En el fondo, es un Nietzscheano que no está a la altura de Nietzsche, por decirlo así. Pero cuando exponen cada uno de sus argumentos, uno dice, ve, qué exposición tan buena. O sea, si estuviéramos en un seminario, en un curso, uno diría, ah, bueno, muy buen trabajo. Digamos, usted ha respetado, digamos, lo que son los... la lógica argumentativa. Y entonces uno está ahí tan bandaleando con el vértigo que se apodera a nosotros, que es el mismo de Castor. Pero bien, y esta cuestión entre lo público que es difuso y que se pierde, pues, sí, y la pérdida de los valores, hacen que la novela también sea muy actual en relación con nuestros tiempos, que es denominado incierto. Y son muy actuales en relación con lo que vivimos en la sociedad colombiana, por supuesto. Sí, sí. No sé si hay algunas otras personas que quieren intervenir, o... Profesor François nos envía a Claudia al chat una apreciación y dice, me gustaría compartirle al profesor François que recuerdo de mi lectura hace muchos años que Thomas Mann plantea la relación tiempo es fácil para decir que no hay tiempo real. Sí, sí, es el tiempo cuantitativo, es decir, medido por las agujas de un reloj, no corresponde a la vivencia existencial y de una conciencia que percibe el tiempo. Y efectivamente nos topamos con las grandes problemáticas de la filosofía y de la literatura, lo que ocupa la literatura. Bueno, yo no he leído otros pasajes, pero es claro la connivencia entre la temática del tiempo o tiempo-espacio, si quiere, y la literatura. O sea, la literatura se ocupa de esto, no he leído. O sea, necesitaríamos casi que de otra temporalidad de espacio para leer, además de tener otros pasajes, en que es evidente que el tema central aquí desde Thomas Mann, y muchos lo han dicho, por ejemplo, el escritor Santiago Gamboa también lo ha dicho en muchas ocasiones, en sus intervenciones, especialmente que quizás el tiempo es el mayor tema de la literatura. Pero el tiempo que atraviesa también cada existencia y el tiempo que atraviesa, que es precisamente el material, entre comillas, a partir del cual el escritor elabora y ofrece al lector su obra narrativa. Y obviamente es la problemática filosófica por excelente, inquietante. Entonces, es conocida la famosa afirmación de San Angustino, pues cuando uno no me pregunta por el tiempo, pues yo sé lo que es. Pero desde el momento apenas en que me interroga, yo me interrogo a mí mismo por lo que es el tiempo, entonces no sé qué es, no sé qué decir. Sí, somos el tiempo, estamos atravesados por el tiempo. Para los fenomenólogos, nuestra conciencia es intencional, es una proyección, fuera de sí, intencionalidad de la conciencia, y que tiene mucho que ver con ese principio de comprensión filosófica que se encuentra en San Agustín. Entonces, hay esa ambivalencia en la novela de Thomas Mann, entre un tiempo que fluye y que nos atraviesa, que atraviesa los personajes, que atraviesa los lectores, y de repente un momento de desentranamiento de los personajes y del autor, y por supuesto del lector, a esto que está ocurriendo. Y entonces vienen, no son digresiones, pero viene larga, entonces voy a en plan de nuevo la metáfora, larga playas musicales en que precisamente se derrumbe lo que se estaba elaborando. Es decir, el espacio clásico, o sea, la temporalidad y el espacio clásico que corresponde a la novela clásica. Por lo cual, no podemos tildar a Mann de un mero romántico. Pero muy bien, obviamente temas mayores. El inicio, y lo leí, el advertimiento, el diga advertimiento, intenciones del autor, advierte precisamente de esa pérdida del sentido de la vida, ese derrumbe de la conciencia y de un tiempo extraordinario que regresa, como recordarís para el lector, en una, en miles, en muchísimas páginas a lo largo, de manera insistente. Sí, muchas gracias. Gracias, profe. Sí, solo recuerdo el pasaje donde él dice, si fuera al mismo tiempo, la distancia de aquí a otra ciudad, pues las nombra en su obra. Ir en avión resultaría diferente. Así me voy a pie, así me voy en bus. El tiempo no existe. Es lo que recuerdo muchísimo y que me dejó así, como tan literariamente, pero tan profundamente explicado al mismo tiempo. Pero el tiempo de la literatura sí existe. ¿El tiempo qué? El tiempo de la literatura sí existe. Ah, claro. El tiempo extraordinario. Y es lo que produce, es lo que produce Thomas Mann con esa novela también. Y que hace que uno esté tan impregnado, que la recuerda, que muchos lectores han sido comovidos, transformados, exaltados, etc. Y eso hace que, pues es una obra mayor, es una obra de arte mayor. Y yo decía al inicio que, para mí, pues, si no hubiera esta novela, pues la literatura sería diferente. O el campo de lo literal no sería lo que es para nosotros desde el siglo XX, XXI. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé, Gloricet, si hay más intervenciones. Al parecer no tenemos más intervenciones. Entonces, agradecemos a todos su asistencia. Agradecemos al profesor François por haber compartido. Quisiera decirle, perdón, Gloricet, a propósito del tiempo y el espacio, dos citas nomás solamente para cerrarlo. La primera cita que hace Hans Castor cuando se dirige a la montaña mágica es que ha pasado dos días de viaje y dice el tiempo y el espacio obran con el olvido de igual forma y aunque el tiempo es más eficaz, el espacio es mucho más rápido. Llevo dos días viajando y ya he roto la rutina de mi vida y siento que ha pasado demasiado tiempo que ni siquiera, pues, no podría medirse, pues, en términos de un reloj. Y luego la otra cita es cuando se pone a observar el firmamento en una noche clara y piensa que le suena, le parece muy increíble que ese mismo cielo que él está abriendo es el cielo que veían los truscos hace 3.000 años. O sea, que con esas dos expresiones dan cuenta de lo que planteaba el anterior participante en relación con lo que concibe Thomas Mann con el tiempo y el espacio como un invento absolutamente humano, una especie de cruce de coordenadas para poder ubicarnos históricamente como seres humanos en este mundo particular, moderno, además. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, agradecemos a todos su asistencia. De verdad es muy valioso para nosotros contar con estos espacios de diálogo y de reflexión en torno a diferentes temáticas. Quiero también aprovechar este espacio para contarles que las personas que estén interesadas en que se les envíe la conferencia que fue grabada pueden escribirnos al correo cloricep.gonzalez arroba correo univalle.edu.co Yo se los dejé allí en el chat, entonces pueden tomarlo de allí y solicitar la conferencia si alguno la necesita. También agradecemos mucho al profesor François por sus valiosas reflexiones y por acompañarnos en diferentes espacios que permiten enriquecer todos estos diálogos y todos estos espacios de encuentro de sabiduría. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, François. Sí. Muchas gracias a ti por la invitación que se me hizo de la biblioteca y obviamente todos los presentes ahí. su presencia, aunque sea virtual, pues hace posible que se prolonga lo que se vivía de lleno cuando estamos de cara al público y su amor por la literatura y por la filosofía a través de esa novela pues nos conlleva, digamos, a proseguir ese diálogo que es necesario y que quizás pueden nutrirnos bastante y ayudarnos todavía en eso que denominamos tiempo de incertidumbre. A seguir leyendo a Thomas Mann los que lo han leído y los que no lo han leído pues si en eso también he podido ayudar entonces estaría complacido. Le agradezco muchísimo la presencia una vez más. Le deseo un feliz día. Muchísimas gracias a usted y a todos, que estén muy bien todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias.